Hola, buenos días mis amores, miren, ando grabando un video con mi amiga Hermelinda, es su jardín de ella, miren sus flores, las coronas de Cristo están hermosas, todas floreando, miren, ahí ya la van a disculpar porque ya no quiere salir en el video, miren, y la abeja anda polinizando ya, sus plantas son gigantes, miren, son muy hermosas, miren, ella tiene una colección muy bonita, miren, miren que hermosura, que hermosas plantas tiene ella, miren, y todas gigantes, miren, ay, un gatito, miren, hasta el gato es parecido en el video, miren estas, estas tan hermosas, miren, ay, miren, todas grandes, muchas de colecciones, miren, todas bien hermosas que están, miren estas, y todas sus plantas gigantes, gigantes, miren, no sé en dónde comenzar, en dónde terminar, porque sus plantas son bellas y tienen muchas, miren, qué hermosuras, todas grandes, miren, vamos para acá, miren, 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 como ven, se están recuperando todos del invierno, ahorita, todas van a enfocarse en su floración y luego en el follaje, miren, qué hermoso color tiene esa, miren, ese gatito quiere comer, miren, mis amores, ella sí les tiene nombre a todas sus plantas, mayoría que ella tiene es de colección, miren, tiene unas flores hermosas, miren esta bebé, miren esta, esta se roba, miren, qué hermosa es esta planta, miren, 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 miren Consiguió esta de feliz año. Ella la trajo a mi colección. Miren. Miren esta, qué hermosa el color que tiene. No sé si la cámara va a captar el color, pero miren. Es como morada, rosita y canas que se cayeron abajo se puede ver bien. Miren. Ay, no, no, no. Vas a quebrar la planta, niño. Mírenme. Qué hermoso. Miren esto. Uy, el gatito quiere su mamá. No, 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 a la planta no. Miren, este travieso va a quebrar a la planta. Ahí no. Bájate. Mírenme. Qué hermosos colores tiene. Miren esta. Qué hermosura. Esta se llama, miren, ahí está su tec de ella. Es hermoso el color. Miren esta. Miren este ramo acá. Qué maravilla, eh. Se siente yo cuando vengo aquí. Yo aquí fue cuando me trajo mi amiga Laura. Me trajo con ella. Y aquí fue donde dije yo, guau. Me enamoré de todas esas coronas de Cristo porque son hermosos. Miren los colores. Tiene una colección ella hermosa. Y tiene, no sé cuántas plantitas tenga, pero es bastante las plantas que ya tiene. Miren. Y pues, más que nada le doy gracias a mi amiga Arbelina por darme la oportunidad de grabar su jardín. Miren estas. Estas están hermosas también, miren. Qué flor. Y sus plantas todas también gigantes. Miren nomás. Este gatito quiere comer, quiere su mamá. Miren, miren esto. Esta es la... ¿A cuál es esta, Arbelina? Esta es la Blasin. El Blasin. Esta es la Blasin. Qué bonito el color tiene. Hermosas, miren. Vamos acá. Acá tiene otras. Estas ya se las mostré. Pero miren. Todas estas que están aquí, todas son de semilla, ¿verdad? La mayoría sí. Casi estas que tiene, todas son hijas de sus plantas madres, ¿eh? Miren. Ay, ese gatito. Miren. Qué hermosas van todas. Para este año va a recibir nueva floración que ella también se va a sorprender los colores que le van a salir aquí. Miren. Miren esta, qué hermosa. Ay, gatito. Miren, ahí van sus plantas. Miren esta. Miren qué gigantes. Están hermosas sus plantas. Bien grandes. Miren su floración. Qué bellas. Miren la mosquita haciendo su trabajo, miren. Qué hermosas. Y todas las tienen macetas grandes también, miren. Miren estas. Miren esta qué bella. Miren esta. Miren esta otra. Porque no le florea. Ya le iba a tirar para la orilla. Y la sorprendió con esa floración, miren. Qué hermosa. Miren esta. Qué bella. Miren esta otra. Qué hermosa. Qué hermosa. Ay, gatito. Ay, disculpen, eh. Va a salir más el ruido del gato que lo que yo le estaba dando nombre de las plantas. Miren. Qué hermosas esos colores. Miren mis amigos. Hermosísimas sus plantas. Y apenas vienen todas en floreción. Miren esta. Yo me sorprendo con esta porque cuando se llena, se llena hasta abajo y le cuelgan sus ramos de flores. Y miren, sus plantas son gigantes. Gigantes. Miren estas de acá. Miren esta. Ouch. Miren esta qué bella. Es flor chiquita, pero son una hermosura. Miren. Y su planta está gigante, miren. Así quiero verlas mías también un día. Miren. Miren esta. Qué hermosa. Qué hermosa su flor. Y miren su planta. Qué hermosura de plantas tiene ella, miren. Bien grandes. Miren esta. Esta es hermosa también. Miren. Sus flores bellas, bellas. Miren. Hermosas todas que van. Miren. Bien chulas. Bueno, mis amigos, yo creo que los voy a dejar. Es todo lo que les voy a grabar. Les voy a enseñar una vez más la que iba a ir a la basura, pero se arrepintió. Miren. Los dejo, mis amigos. Síganme. Compártanme con sus amigos. Denme like. Y muchas gracias a todos por estar apoyándome en mi página. Los quiero mucho. Saludos a todos. Y pronto nos vemos en otro próximo video. Bye. Bye. Adiós.